A toda velocidad, disfrutada de internet con 200 megas por fibra óptica. Conectate mejor y animate a dar el salto con Giga Red. Saltamos o volamos. ¿Cómo les va? Hablamos de espectáculos en Telefe Noticias y una de las preguntas del fin de semana es ¿qué hacemos con los chicos? Te vamos a contar una alternativa fantástica que se presenta en la Sala Cultural Luz y Fuerza porque llega la obra infantil de teatro congelados. Una alternativa muy linda para este fin de semana. Vamos a hablar sobre la primera presentación del coro polifónico provincial de este 2023 y un cierre musical con el show de La Hoguera en La Moreno. ¿Quién es mi consentimiento? Pues no lo tienes y ahora disculpen. Reina, tal vez yo podría. No, no podría. Es más, te rogaré que te retires. La obra infantil congelados vuelve a presentarse en nuestra ciudad. El espectáculo se podrá disfrutar este sábado a las 18 horas en la Sala Cultural Luz y Fuerza. Regresa la mejor puesta en escena para toda la familia. La vida de dos princesas que son hermanas se da el hilo de esta historia. Una de ellas posee la habilidad mágica de crear hielo, por eso sus padres deciden separarla. ¡Hielo! ¡Vámonos, Ana! ¡Vámonos! El coro polifónico provincial comienza su temporada 2023. Será con un concierto para este domingo a partir de las 20 horas en Atecas, España. Será un recito a la apertura de una serie de conciertos programados para este año. Allí se interpretarán algunas obras de autores santafesinos, como también de grandes clásicos de la música. También habrá músicos invitados y la entrada será libre y gratuita. ¡Libre, libre, libre, libre! ¡Libre, libre, libre, libre! El grupo de heavy metal La Hoguera presenta su nuevo disco Al Asecho y será con un recital para este sábado 21 horas en La Moreno. La banda Santo Tomecina presenta su reciente material grabado en estudio, el mismo que fue realizado en el partido bonaerense de San Martín. Fue un proceso largo ya que la preproducción comenzó en 2017 y al año siguiente la grabación. Sin embargo, todo se frenó debido a la pandemia y las restricciones. Finalmente, Al Asecho estará disponible a partir de este sábado en todas las plataformas digitales en la misma fecha del show. Ticketway.com.ar La forma más fácil y segura de comprar tus entradas y si organizas tu evento, comercializalo en la plataforma de mayor llegada. Ticketway.com.ar Descuentos de hasta el 40% en golosinas para cumples en Guille y Dulces.